Durante las vacaciones escolares, los obreros están trabajando en las remodelaciones de estos tres centros públicos con el fin de que el alumnado encuentre las aulas como nuevas el primer día de clase en septiembre. Obras que pretenden satisfacer las necesidades que han planteado los equipos directivos de los colegios y sus asociaciones de madres y padres. Mejoras que pasan por la eliminación de barreras arquitectónicas a través de la construcción de rampas o instalación de ascensores, como afirma el alcalde Ignacio García de Vinuesa. Los colegios públicos de acobendas llevaban muchos años de retraso en cuanto a su mantenimiento. Pero lo que vamos a hacer es algo más que un mantenimiento atrasado. En muchos casos estamos hablando de problemas del diseño de los colegios. Hoy, por ejemplo, en estos momentos estamos en Valdepalitos, que tiene cuatro edificios principales que tienen unos obstáculos para discapacitados enormes. Vamos a aprovechar para eliminar cualquier barrera arquitectónica que hasta ahora se había mantenido en estos colegios y, por supuesto, vamos a mejorar aspectos tan importantes como la capacidad de la cocina, la capacidad de los comedores, el aspecto físico, el acabado de las clases de manera que sean mucho más limpias, mucho más higiénicas. Van a ser colegios nuevos prácticamente. Una reforma integral que necesitan estos centros con más de 25 años de vida. Por ello, para que queden como nuevos, también se construirán nuevas infraestructuras como gimnasios, pabellones o la ampliación de comedores. Se reformarán instalaciones contra incendios, redes básicas de electricidad, fontanería y calefacción, así como la mejora de la seguridad a través de la instalación de porteros automáticos y cámaras de vigilancia. Entre la remodelación integral del Miguel Hernández y la reforma de Valdepalitos y Castilla, se invertirán un total de 2.867.840 euros, procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.